Ahora que estoy grande, no quiero que me manden, los ángeles caídos no duermen conmigo. Me voy a Disneylandia, me voy a Disneylandia. Lado en una cama, haciendo un crucigrama, veo lo que pasa por una ventana. Me voy a Disneylandia, me voy a Disneylandia. Me voy a Disneylandia en un tren volador, me voy a dar recuerda a mi despertador. Todo lo que duele, duele hasta mañana. El amor más largo, dura una semana. Me voy a Disneylandia, me voy a Disneylandia. Me voy a Disneylandia en un tren volador, me voy a dar recuerda a mi despertador. Mi despertador. Me voy a Disneylandia a mi despertador. Hago lo que debo, hago los mandados Duermo y me levanto, con el pie cambiado Me voy a Disneylandia Me voy a Disneylandia Me voy a Disneylandia en un tren volador Me voy a dar recuerda a mi despertador Estoy perdiendo el tiempo con un ascensor Me estoy hablando bajo a tu contestador Estoy perdiendo el tiempo con un ascensor Me estoy hablando bajo a tu contestador A tu contestador Nena El tiempo que pasó Es un fantasma oculto en un armario Mama Si no me das tu amor No vas a darme nada necesario No puedo seguir Fingiendo ser el hombre que no fui No puedo dormir Pensando lo que pueda ser de ti Pensando lo que pueda ser de ti Pensando lo que pueda ser de ti Segunda toma Segunda toma A la una A las dos A la un, dos, tres Perdón A la una A las dos Pensando lo que pueda ser de ti Llegaba la vista Perdida en el suelo Silvaba una vieja canción Pensaba en cualquiera Cuando de repente Algo llamó su atención Una mujer que había bajado del cielo La prueba de tu predilección Dejaba caer un pañuelo Y vos tengo tu póster en mi habitación Cachorra de raza Llévame a tu casa La vamos a pasar Que bien Mujer compañera Yo a Dami, tu Eva Y mi jardinesero Me dejé en el asiento trasero Reservas en las fin de un hotel A ver gastando tanto dinero Y no tenés nada que comer Mujer compañera Quedaste dormido Y un fuerte ruido Que saca de tus ojos Estabas desnudo Tirado en la cama De tu cuarto de pensión Y como un loco revolcado en el suelo Tratando de encontrar el despertador Tus ojos dieron con un pañuelo Que no estaba el día anterior Una mujer que había bajado del cielo La estrella de tu predilección Dejaba caer un pañuelo Y vos tengo tu poste en mi habitación Una mujer que había bajado del cielo La estrella de tu predilección Dejaba caer un pañuelo Dejaba caer un pañuelo Y vos tengo tu poste en mi habitación ¡Suscríbete al canal! Compatriotas, cuanto más les hablo más me pesan las pedazas Estoy buscando algo sencillo y barato, algo entretenido para pasar el rato Estoy buscando un sitio para meter la mano, estoy buscando una flecha para ir a tu mano Tu madre, quisiera verte mover, estoy buscando un sitio ahí donde te duele La rama se rompe por el punto más débil Voy a demoler, voy a demoler tu casa Si algo cuesta más que lo que vale, yo quiero, todo lo que me gusta es gratis ¿Gratis? Sí, a los que me critican me los paso por los huevos Ahora sé que fuimos hechos para esto ¡Para esto! ¡Para esto! El que tiene muchas cosas, tiene mucho que guardar Es mejor comer cuando se tiene hambre ¡Hambre! Y el que cree en lo importante es un esclavo del dolor Ahora sé que fuimos hechos para esto ¡Para esto! ¡Para esto! Estoy haciendo mierda a todo lo que le ha sagrado Necesito reírme y sentirme liberado ¡Quítate bien liberado! Estoy buscando algo que no me detrajo No sé si me sentes que estoy buscando un atajo ¡Para esto! Me traigo todo lo que le ha sagrado Sé si me sentes que estoy buscando un atajo ¡Para esto! ¡Para esto! El ratón Mickey aterroriza la ciudad de Moscovia, al sur del Cabo Cabedul. Camisetas, stickers, figuritas e incluso el propio dibujo animado muestran de repente gestos groseros y obscenos que escapan al control de sus propios creadores. Parece que estuviera vivo de verdad, decía una anciana, que aseguraba que un Mickey impreso en el letrero de una juguetería le había echado una maldición. Unos niños que observaban caricaturas del famoso ratón aseguran que él mismo se dirigió a ellos y a través de la pantalla les hizo el clásico corte de manga. Decenas de personas aseguran haberlo visto en una revista sin sus clásicos pantaloncillos rojos y al parecer sin que este hecho le provocara vergüenza alguna. Y finalmente, lo más increíble, en la ciudad de Uro, miles de ciudadanos aseguran que un Mickey de 15 metros de altura descubrió su miembro viril y los orinó, sin consideración de ningún tipo y riéndose como un desaforado. Señoras, señores, estos son los signos de los tiempos. En mi casa hace tanto calor, yo tengo que salir a la calle, tengo que encontrar un doctor, alguien que me cure este rayo. Tengo un rol en mi sala de estar y un teléfono de juguete, si haces mal te tenés que cuidar, puede que te cueste el objeto. No tengo a dónde ir, présentame tu moto, yo me quiero divertir No me quiero ir a vivir Este día no es para mí Esta ropa no es de mi calle Esta escena ya la viví A mí no pensábamos antes Nena vos no estás en casa Yo no tengo a dónde ir Nena, préstame tu motor Yo me quiero divertir Rock y samba, mambo Todo me da igual Una noche de verano en carnaval El que espera no puede desesperar Todo lo que empieza puede terminar Nena vos no estás en casa Yo no tengo a dónde ir Nena, préstame tu motor Yo me quiero divertir Yo me quiero divertir Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Antes de empezar a lastimarnos Antes de empezar a hacernos mal Mis heridas tardan en cicatrizar Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No me confundas con tus celos No te interpongas en mi vuelo Antes de empezar a hacernos daño Antes de empezar a hacernos mal Nada va a salvarnos de una maldición No soy carne para carne de cañón No me lastimes con tus celos No te interpongas en mi vuelo Yo jugaré limpio mientras quieras Yo jugaré limpio mientras pueda Yo jugaré limpio mientras quieras Yo jugaré limpio mientras puedas Antes de empezar a hacernos daño Antes de empezar a hacernos mal No me lastimes con tus celos No te interpongas en mi vuelo Yo jugaré limpio mientras quieras Yo jugaré limpio mientras pueda Yo jugaré limpio mientras quieras Yo jugaré limpio mientras pueda Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si dejas tu vida en mis manos No sé si la puedo cargar Si te quiero como un hermano ¿Qué otra cosa te podría dar? Yo jugaré limpio mientras quieras Yo jugaré limpio mientras puedas Yo jugaré limpio mientras quieras Yo jugaré limpio mientras puedas Jugaré limpio mientras quieras Jugaré limpio mientras puedas Jugaré limpio mientras quieras Jugaré limpio mientras puedas Tu decisión de esperar soluciones del Estado Equivale a ser un niño que ya tiene 30 años Y que creen los Reyes Magos ¡Qué pelotudo! Tu video y tu cocina, tu heladera y tu coche Son los símbolos de una vida consagrada A los grandes señores del capital Les deseamos buenas tardes Señores de la ITT Siéntense como en su casa Yo ya les sirvo un café Tu decisión de llevar una vida de consumo Equivale a mantener el estatus de los ricos Con tu heroico sacrificio Con tu heroico sacrificio Con el fuego del poder Atrae en tu fantasía Nunca vas a ser un rey trabajando como un buey y ganando esa porquería Es por eso que me río cuando crees que te va bien Porque te aumentan el sueldo, porque cuanto más ganas, cuanto más plata gastas Más esclavo sos de ellos y le pongo firma y sello Te acordás de aquella vez que te dije que te amaba en la esquina de fomento y agraciada Era mentira, era mentira y vos te fuiste ilusionada aquí a la esquina Era mentira, era mentira y vos te fuiste ilusionada, que talabas Te acordás de aquella vez que te dije que era gay cuando estábamos en la luna de miel Era una droga, era mentira y vos quedaste un poquitito confundida Era mentira, era mentira y vos te fuiste ilusionada, que talabas Yo soy el que se mete en tu casa de noche y pinta grafitis obscenos en el auto de tu padre Yo soy el que te manda las cartas sin firmas, yo soy el que escribe tu nombre en los muros de la playa Ya con la de aquella vez nos sentíamos tan bien, vos estabas engañada y yo también Te acordás del día después, te acordás de qué hora es Te acordaste de poner el azúcar a esta fe Y hasta no va, ¡Cierra la boca! Yo soy el que se mete en tu casa de noche y pinta grafitis obscenos en el auto de tu padre Yo soy el tipo que vos estabas buscando, yo soy el doble más perfecto, me vas comprando No es hasta no va, no para sopa No es hasta loca, no tome coca Era mentira, era mentira Era mentira, era mentira Y llámame cuando te desocupes Soy un roger man Un individuo lunar Una estrella Una estrella fugaz Ando en coche y ando a pie Me quedo en casa y en la de usted Rocker man Un androide de metal Tengo mil nombres Y una sola identidad Ando en coche y ando a pie Me quedo en casa y en la de usted Pude ser alguien importante Pero fue otro en mi lugar Lo que me importa no es gustarte Igual me las puedo arreglar Soy un roger man Un individuo lunar Un individuo lunar Una bomba Una bomba de gas Ando en coche y en la de usted Ando en coche y ando a pie Me quedo en casa y en la de usted Pude ser alguien importante Pero fue otro en mi lugar Lo que me importa no es gustarte Igual me las puedo arreglar Igual me las puedo arreglar Música Música Ando en coche y ando a pie Me quedo en casa y en la de usted Rockerman 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Que creíste lo que dicen los informativos Te olvidaste de tomar los anticonceptivos Te comiste un durazno que estaba todido O te tiraste a la cuneta pensando que era un río ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa carajo? ¿Hace cuánto que no armás un poco de redajo? ¿Hace cuánto que estás repitiendo ese ajo? ¿Hace cuánto que estás buscando trabajo? ¿Hace cuánto que estás a tu lado como un garrajo? Que no encontrás nada que te cune el hipo ¿Qué estás convencido de ser un buen tipo? ¿Qué pasa papucho? Te comés el helado y tiraste el chino ¿Qué pasa precioso? Que está dura y fría como una baldosa Prendemos la tele, prendemos la radio No somos bomberos, somos incendiarios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es? Gracias. 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 más increíble, en la ciudad de Uro, miles de ciudadanos aseguran que un Mickey de 15 metros de altura descubrió su miembro viril y los orinó, sin consideración de ningún tipo y riéndose como un desaforado. Señoras, señores, estos son los signos de los tiempos.